de estas Naciones Unidas. Chile no reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales recientes en Venezuela porque no cumplieron requisitos mínimos y necesarios para hacer una elección libre, democrática, transparente, conforme a los estándares internacionales. Y por tanto no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno que surge a partir de esas elecciones. Y va a continuar siempre haciendo todo lo que esté a su alcance dentro del derecho internacional para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos y salir de esta triste y trágica tragedia que afecta a ese país. Pero para eso necesitamos el sustento del sistema multilateral y especialmente de la Organización de Naciones Unidas. Creemos necesario que esta organización, a través del Consejo de Seguridad, aborde las crisis democráticas y humanitarias que afectan a estos países. Lo decía antes, en los tiempos modernos la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos no reconocen ni debieran reconocer fronteras. Por eso Chile utilizará todos los mecanismos que están permitidos por el derecho internacional para colaborar con toda su fuerza y compromiso a la recuperación de la libertad, la democracia y los derechos humanos en estos países. Las Naciones Unidas, y quisiera terminar estas palabras con una reflexión sobre el Estado actual y las reformas y modernizaciones que muchos países creemos que Naciones Unidas requieren hoy día y con mucha urgencia. Las Naciones Unidas, que ha contribuido en innumerables ocasiones a la mantención de la paz y la seguridad internacional como una piedra angular del multilateralismo, hoy ve esta competencia muy restringida y muy limitada. Hemos perdido la habilidad de prevenir crisis y fortalecer instituciones de Estados miembros con el objetivo de generar una verdadera cultura de resiliencia democrática, capaz de sobrevivir a quiebres como el que vive en algunos países de nuestra región. Y por eso creemos que llegó el tiempo, que esta organización de Naciones Unidas se modernice al igual como lo han planteado en tantas ocasiones, tanto de sus países miembros, para que pueda actuar de forma más rápida y más eficiente frente a los desafíos de estos tiempos modernos. La estructura de las Naciones Unidas, y muy especialmente su Consejo de Seguridad, es una herencia de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial que terminó hace ya más de 70 años y que no responde a las necesidades y desafíos de los tiempos actuales. De hecho, todos sabemos que algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ejercen o amenazan con ejercer su derecho a veto más basados en sus propios intereses o los de sus aliados que en su deber de preservar la paz y la seguridad en todos los rincones de nuestro planeta. Y esta conducta ha restado y está restando eficacia a un órgano fundamental de las Naciones Unidas y que concentra no solamente un inmenso poder, sino que una tremenda responsabilidad, que es preservar la paz y la seguridad en nuestro planeta. Y además, la composición actual del Consejo de Seguridad no refleja el mundo actual y no entrega una adecuada representatividad a continentes enteros, como África o América Latina, o a países como Alemania, India o Japón. Por eso, quiero terminar estas palabras resaltando la importancia de que el desarrollo no solamente debe ser sostenible, también la paz debe ser sostenible. Y es precisamente en estos momentos cuando los valores que compartimos como comunidad internacional deben guiar e iluminar nuestra actuación y nuestro camino. Los pueblos deben estar unidos no solamente por el libre comercio, en la preservación de la paz, la seguridad y el respeto a valores fundamentales lo que llevó a crear esta organización. Y por lo tanto, son esos mismos valores los que deben iluminar y guiar los caminos del futuro. Solo reivindicando y con mucha fuerza y coherencia estos valores, Naciones Unidas podrá cumplir con sus responsabilidades y con los desafíos de este nuevo mundo actual en el cual vivimos. Porque junto a las formidables amenazas que tenemos que enfrentar, como el terrorismo, el calentamiento global y las migraciones masivas, también tenemos magníficas oportunidades, generadas por la libertad, la imaginación y la creatividad sin límites de los hombres y mujeres libres de nuestro mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.